La Casa de Andalucía de Mataró En el año 1976 ¿1976? O sea que ya son 30 36 años En noviembre de este año ¿36 años? ¿De un y dos, no? Sí, son bastantes ¿Y cuántos presidentes han pasado por allí? No los tengo bien contados Si no recuerdo mal, pueden ser unos 8 ¿Desde cuándo es presidente usted de la Casa de Andalucía? Del año 86 ¿Se ha arrepentido ya muchas veces? Depende Si lo deseo para la familia, pues sí Porque están deseando Le robo mucho tiempo Y muchos ratos Que hay muchos momentos que tendría que dedicar A la familia, lo dedico a la casa Y eso también es imperdonable Lo cual le agradezco mucho por los tolerantes que son En este aspecto mi familia ¿Y a usted le motiva el seguir Regiendo los destinos de la entidad? En cierta manera, sí Es que si no me motivara no estaría Es agradable Sí, porque es una labor que te gusta Me siento Amado más Siento Andaluz Pues lógicamente Pues una cosa que me gusta serla Y aparte de que tengo Una directiva fabulosa Que me ayuda mucho Y esto también Es un motivo más De estar allí Y seguir al pie del cañón Presidente de la casa andalucía De Mataró ¿Puede ser cualquiera? Cualquiera que sea socio de la casa andalucía Cualquier socio ¿Cuántos tienen? Actualmente tenemos 235 ¿Y pagan? Bueno, ya está Eso es otra cosa Le puedo decir que sí Que la mayoría paga La mayoría paga No al 100% Pero la mayoría paga Cuéntanos ¿Cuáles son los principales actos Que organiza la casa andalucía? Los principales actos Que organizamos Por ejemplo En enero empezamos Con la Participación de la cabalgata de Reyes Después tenemos La festiva de Carnaval Después tenemos La rumería De Rosario de Mataró Que llevamos ya 35 años 36 con este Pero espera Con los reyes ¿En qué participa La casa andalucía? Particimos con una carroza Que la gente sepa Que participan Hacen una Montan una carroza más Y hacen el recorrido Con los reyes Con la misma cabalgata Y tiran un camión de caramelo Un camión no tanto Que la Jota no está Para tirar tanto Pero muchos carameros Sí Se tira bastante Más de los que desearíamos Porque después A la hora verdad Cuando pasan facturas Se ve a los que se han tirado Y la romería de Mataró Que esta es conocida Más allá de Mataró Sí Es conocida Yo diría que hoy día Se puede decir Que se conoce en toda España ¿Es la más participativa De todos los actos Que hacéis? De todos los actos Que somos El acto más grande Que hacemos Y es La segunda Fiesta que hace Mataró De más convocatoria Aparte de los Juegos de la Santa Después de la Santa La romería de Mataró Allí nadie se encuentra Allí nadie es forastero Yo creo que no Y es lo que intentamos siempre Que todo el que va Se encuentra a gusto Y asume la fiesta Como suya Y después a media tarde Montan allí un festival Y allí cantan Buen cante Baila Y se hace de todo Los actos que organiza La Casa Andalucía de Mataró De todas maneras Hemos de decir Que los hacéis todos Con mucha dignidad Que os preocupáis Muy mucho De que el acto Quede dignísimo Te agradezco Lo que has dicho Y es una cosa Que siempre intentamos Hacer las cosas Lo mejor posible Y que tengan Como mínimo Que son dignos Y que estén A la altura de las circunstancias Y sean merecedores De la categoría Que tiene nuestra Ciudad de Mataró ¿Valoran los ciudadanos De Mataró La entidad que tiene? Yo creo que sí ¿O no te acabes de pibir Y despardas a ella? Yo creo que sí La mayoría de las veces Saben darle El valor que tienen A las cosas Y cuando un acto Es bueno Y cuando un acto No es tan bueno ¿Y la Casa Andalucía de Mataró ¿Qué relaciones tiene Con otras entidades De Mataró Incluso de fuera? Pues actualmente Las tenemos todas buenas No tenemos No estamos peleados Con nadie No, pero me refiero Se relacionan Van a otros centros Otros centros Sí, sí, sí Eso es una de las También de las principales Actividades De los intercambios culturales De cuando salimos Otras veces Vienen a visitarnos Y eso también Era una parte De la vida de la entidad Era estar interrelacionada Con las demás entidades ¿Y con otras entidades Que no sean de tipo Cultural andaluz? También También No tenemos manía O sea Que nosotros Somos una antigua cultura Andaluza No quiere decir Que no podamos Relacionarnos Con otras Que no tengan El mismo estilo O la misma forma De hacer las cosas ¿Y cuál es su relación Por ejemplo Con el alcalde? ¿Cómo van las relaciones De la Casa Andalucía De Mataró y el alcalde? Afortunadamente Creo que en todo momento Han sido buenas Y cordiales Y en este momento Creo que tampoco Podemos quejarnos El alcalde Es una persona bellísima Tiene buen trato Hasta ahora Por todo lo que hemos hecho Con él Pues no ha ido muy bien Igual que ya digo Pero Que en los mandatos anteriores También la relación Ha sido muy cordial Siempre Ha sido siempre buena Con el alcalde Es una cosa Que siempre hemos intentado Tener A ser bien Es decir Llevanos bien Con la institución De levantamiento Que es la más institución De la ciudad Claro ¿Y ha estado ya En la entidad El actual alcalde? Sí ¿Te lo ha visitado? Nos ha visitado ya Dos o tres veces ¿Y tiene la Casa Andalucía De Mataró futuro? Me refiero ¿Enganchan con la gente joven? Yo creo que sí Actualmente Somos la La única entidad Que tiene Por ejemplo En el potencial de baile Que tenemos 87 alumnos 87 alumnos Tienen en la escuela de baile Para decirte más Ahora en el Día de Andalucía Hicimos un festival De baile y cante En el Teatro Monumental Y solamente La entidad Los socios de la entidad Y simpatizantes Llenamos el Teatro Monumental Que bien ¿no? Bueno De eso se tiene que Fue un éxito Se tiene que sentir Como muy orgulloso ¿verdad? ¿Y hay nostalgia En la Casa Andalucía? Actualmente no Actualmente la nostalgia Que hay Va pronto De roteros Por ejemplo La crisis Que nos está ahogando A todos Por desgracia Pero Aquello de mirar Uno a su tierra Pero crisis Por la añoranza De la tierra Pues prácticamente No se ha perdido Pero no Todos nos hemos ya Aunque nos cuesta A los cuesta Río de los cielos Nos hemos aclimatado Tenemos que morir aquí ya Exacto Tenemos que ir buscando El agujero pronto Bueno Y la gente Que viene a la Casa Andalucía De Mataró ¿Qué espera encontrar? Pues no sé Nosotros por nuestra parte Intentamos ofrecerle Pues lo que es Parte de la cultura andaluza Que hay un baile Que lo pasa a gusto Cuando hacemos un festival Pues que Si viene a observar Que puede disfrutar de él Y que se encuentre Con su casa Y con las distintas federaciones ¿Cuál es su relación? Las federaciones Que agrupan A otros centros Culturales de Andaluz Como por ejemplo La Casa Andalucía de Mataró Pues a pesar de que No estamos federados Ninguna otra federación Pero nuestras relaciones Son cordiales Yo me llevo muy bien Con Paco Prieto Que es Don Francisco Prieto Que es el presidente De la FECAM Y la federación La FECAM Que se fundó A ese poco en Mataró También estaba Dentro de ella Pero los socios Decidieron No nos gustó La línea de trabajo Que llevaban Y entonces Pues actualmente Hemos salido de ella Pero no por eso Tenemos mala relación Pero eso es porque ¿Es porque usted Es un anárquico Y le gusta ir por libre Quizás? Bueno Anárquico no es Buen sentido Pero ni nadie Lo que pasa Es que no tenemos Distintas maneras O formas de ver la vida ¿Cómo se ha vivido El día de Andalucía En la Casa Andalucía de Mataró? Pues con mucho júbilo Con mucha alegría Y con muchas ganas De hacer cosas Y esto lo demuestra Los actos que hemos hecho Por ejemplo El festival Del Monumental El domingo La ofrenda floral Una gran conferencia Que dimos también En la casa Y después Un vino de olor Para todos asistentes La que insistió El primer teniente Alcárdice Porque Alcárdice Tenía problemas de trabajo Y después Una comida hermandad Y ahí ya pues Fue el final de fiesta ¿Y usted se encuentra Reconocido O se encuentra dolido? Hombre, dolido no Yo nunca he hecho nada Esperando que se reconozca O que se me agradezca Lo hago todo altruistamente Y creo que todos los que estamos En un trabajo Como el que yo hago Tenemos que ser así Nunca puedo esperar Nada a cambio O sea que sentirse dolido El que sienta dolido Es porque No sabe bien El terreno que pisa O está equivocado En lo que está haciendo ¿Pero le reconocen La labor que hace? Yo creo que sí La gente Que es bien pensante Al final De cuentas Sabe Quien trabaja Quien no trabaja Y es que no hace las cosas Por lo mejor Y es que la hace Y es que la hace mal ¿Cuánto tiempo Le dedica la Casa Andalucía? Todo lo que puedo ¿Qué piensa usted hacer Cuando deje de ser presidente? Pues cuando deje de ser presidente Puede ser un ciudadano Romano de pie Seguiré siendo El socio de la Casa Y seguiré colaborando En todo lo que pueda ¿Le ve futuro A las entidades culturales Andaluzas? El leve futuro Depende De los derroteros Que queramos seguir En el futuro Si Tendremos que cambiar Muchas cosas Y cambiar mucho De la línea de trabajo Que llevamos ahora Pero si sabemos hacerlo Y actuar Decididamente Y mirando de cara al futuro Y siendo conscientes Del futuro que nos espera Y de cómo andan los tiros En el futuro Creo que sí Que tienen futuro Pero le digo Hemos de hacer un cambio Cuando estos niños De estos ochenta y tantos niños Que tienen ahora Y Luego después Dejan de bailar ¿Cuál es su relación Con la entidad? ¿Suelen venir? Normalmente La gran mayoría La relación se pierde Pero hay una minoría Que sigue conservando Sus relaciones con la entidad Y le gusta venir para allá Y recordar sus viejos tiempos Los tiempos que tuvieron allí De chavales O ya un poco mayores Y estuvieron allí bailando Y estuvieron Donde han vivido Es su juventud Parte de su juventud Y le gusta recordarlo ¿Cuántos andaluces Hay en Mataró? En los años Ochenta y seis Había diecisiete mil Andaluces Nacidos en Andalucía Y Actualmente Creo que habrá Unos catorce o quince mil Quedamos Andaluz No ha sido en Andalucía Lógicamente El tiempo ha ido borrando A los que Por llegar Se van desapareciendo Otros que han vuelto Que son los menos Pero bueno Todavía quedamos ¿Usted dónde es? Yo soy malagueño De Archidona De Archidona ¿Y suele ir por su pueblo? Sí, cada año O sea, pero Voy a mi pueblo Porque tengo que Allí tengo mi corazoncito Claro Y allí lo llevaré a que me muera ¿Y desde dónde se ve más lejos Mataró? ¿Desde Archidona O desde aquí a Archidona? ¿Dónde está más lejos? ¿De aquí a su pueblo O de su pueblo aquí? Hombre Lo que pasa es que Esto es una ilusión Psicológica Antes Cuando llevabas aquí poco tiempo Que anhelabas mucho más Tu tierra de origen Para allá Psicologicamente Lo veías más cerca Porque Tenías más ganas de llegar Para acá Lo veías más lejos Ahora creo que las torres Están equilibradas Estamos en la mitad del camino Estamos en la mitad del camino En la mitad del camino Ya no he hecho raíces aquí Y ya no duele esto Como aquello Bueno ¿Dónde está situada De la Casa Andalucía De Mataró? Está situada En la calle Mario de la Cisa 53 Donde antes estaban Los bomberos Mario de la Cisa 53 Por cierto Que Todo aquel terreno Cuando llegué a Mataró Era campo Como ha cambiado El panorama ahora ¿Verdad? ¿Por qué elige usted Mataró para vivir? Pues bueno Tenía aquí Unos familiares Y Me vine para acá Un poco a la aventura Un poco a ver Qué pasaba Llegué Y me quedé ¿Y alguna vez Ha arrepentido De haberse venido del pueblo? Ahora ya no Digo ¿Ha valido la pena? Creo que sí He conocido otras tierras He conocido otros Amigos He conocido otra forma De ver el mundo Y esto Me ha enriquecido Personalmente Pero mucho ¿Qué dicen sus hijos? No, me respetan Simplemente Pero de que sea usted El presidente De una entidad andaluza ¿Ellos qué dicen? ¿Lo viven con tanta intensidad? ¿O ellos son? Lógicamente no Y tampoco se sienten Tan andaluces como yo Por lógica Porque han nacido ya En esta tierra Ellos son catalanes De nacimiento Pero no comparten Mucha de mi idea Ni mi forma de ver la vida Pero sí Que me respetan mucho Y respetan mi forma de ser Y que yo esté en la Casa Andalucía Pues Podéis contarme Como una cosa natural También tiene el socio De la Casa Andalucía Gente catalana Sí ¿Y esto viene Porque le gusta el flamenco? Y presidente De algunos socios De la Casa Republicana También Para más bien O sea que entonces Tienen ustedes Todo el abanico De posibilidades ¿No? ¿Y ellos qué dicen? Incluso tenemos un parisino También Sí, ahí está Y en el fechero Un parisino Bueno, esto es lo que Puedes dar Clases también Tiene toda la nota pintoresca Bueno Bueno Yo creo que En la variedad Y diversidad Hay también Es eso Es eso Es la grija del ser humano Y juntarse todo En torno a eso Porque el sentido también De la Casa Andalucía Es eso Relacional a la gente Exactamente Y antes La Casa Andalucía Antes tuvo un trabajo Que era Difundir la cultura andaluza Y servía un poco De consuelo De satisfacción A los que habíamos Que iban llorando En nuestra tierra De origen Que habíamos dejado Recientemente Hoy día El futuro Es otro futuro Hoy día El futuro Es conservar La cultura andaluza Que nos acaba de perder Y que si alguien Viene buscando algo En Andalucía Puede encontrarlo ¿Y con la Junta Andalucía Cómo son sus relaciones? Bueno Son buenas Lo que pasa Que últimamente La Junta Andalucía Usted sabe que Solamente Las vamos a servir Prácticamente Para las invitaciones Y para pedir algo Cuando no hace falta Ahora con la crisis Se puede pedir poco Claro O sea que las relaciones Más bien poco Van a menos Vamos Van a menos Bueno Pues yo le quiero Agradecer muchísimo Que hayas todo esta noche Con nosotros Ya conocemos un poquito más En la Casa Andalucía En la Casa Andalucía De Mataró Yo lo animo Para que siga Pero con ánimo Y con ganas De llevarlo para adelante Lleven nuestro agradecimiento Sincero a todos ellos Nos habéis tenido un cuento Desde el primer día Nos enviáis todos Los carteles Los actos Que vayáis haciendo Todos muy dignos Lo que intentamos Que siempre te lleguen Las invitaciones Y demás Y a ver si un día Te vas a ver por la casa Que será un placer Y un honor Para nosotros Tengo ganas de venir Un día que prepares Un acto que tú crees Que debo de venir Dante por adelantado Por invitado Lo que muchísimas gracias Gracias a vosotros Por invitarme Le agradezco muchísimo Que haya estado aquí Ahora tiene ahí Usted su cámara Porque igual ha venido Y pensaba que le iba a preguntar algo Y usted tenía ganas De hablar de eso Pues ahora tiene ahí La oportunidad de hacerlo Delante y saque a su cámara Muchísimas gracias Y muy buenas noches Gracias Buenas noches Simplemente decir Que es un placer Y muy contento De que Como presidente De la Casa Andalucía Se haya invitado aquí A la Casa Andalucía A este programa Y que la Casa Andalucía Es una entidad abierta A todo el mundo Y aquí os espéramos Esperando a todo el que venga Para mostrarle nuestra entidad Y todo cuanto en ella semos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!